si existe unas directrices claras con sobre todo dándole la posibilidad de que el propietario el propietario pueda si no rentabilizarlo por lo menos que le resulte atractivo meterse en gastos para que si luego después el único de eso para que venga el político de turno al otro a sacar la fotito es decir que qué bonito está pues la gente lo va a dejar que se caiga se caiga y cuando se caiga ya verán ustedes lo que hacen es lo que está pasando ahora una rehabilitación cuesta el doble que una obra nueva el doble rehabilitar el doble como mínimo que la obra nueva porque lógicamente hay que actuar con unos criterios primero con unos cuidados con un cuidado determinado y pero además con unos criterios constructivos de materiales de una calidad que evidentemente es mucho más costoso con una obra nueva que si se pueden rehabilitar esos edificios claro que se puede es más deberían ponerse en valor y ayudar a los propietarios no es muy complicado rehabilitar pero habría que ayudar habría que llevar hasta a los propietarios de estos inmuebles de la mano y con alfombra para que rehabiliten aquí nadie va a venir con una varita mágica y de repente todas las casas se van a arreglar o sea aquí hay que diseñar un programa específico con ayuda personalizada para cada propietario y que ayuden porque ya de hecho si eso pasa a ser patrimonio público y tiene que estar bonito a los ojos de los demás tiene que tener una ayuda del estado porque lo que no va a hacer el propietario es mantener algo para el beneficio público tiene que ser rentable que tú cuando vas a invertir en una en una casa antigua tú inviertes y si ves rentabilidad si no hay rentabilidad la deja caer la deja caer y que se caiga sola y a lo mejor no lo ves tú pero a lo mejor lo verán tus nietos no porque que yo ya digo bueno uno se irá de este mundo y arrecife seguirá haciendo como está por si han pasado 23 años y vamos cerca de los 25 30 de lo que se estaba haciendo y yo lo que era es interesante y adquisición e incentivos es decir no puedes estar catalogando edificios o declarando los big si detrás no hay una una promoción de de incentivos y creo que ni por parte del cabildo ni por parte del ayuntamiento hay esa línea de esa ese proyecto realmente de incentivos respecto al patrimonio